Buenos días capos, aquí Zubasti en Barcelona Paraíso, ciclista y menuda ciudad tenemos, menudo día y hoy un invitado de lujo, 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 que es un nuevo partner que ha venido a Orbea, a Orbea Factory Team, que nos trae material guapo, guapo. Altino, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias para la invitación. Gracias a ti por venir a Barcelona, estamos aquí en Plaza Cataluña. Sí, sí, esperas que el tiempo no está con nosotros, pero... ¿El tiempo no? No, no, realmente, es mejor en Marsella hoy. Es que el Ram es una empresa americana, pero Altino es el encargado un poco de la zona esta del sur de Europa, es de Marsella, está bien acostumbrado, así que esta es Plaza Cataluña, este es el kilómetro cero de Cataluña, de Barcelona, y justo aquí al lado tenemos Orbea Campus, que es la tienda insignia de Orbea, ¿no? Perfecto. Y al lado hay un restaurante que yo no soy de comer, pero en Marsella se come bien, pero aquí también, ¿eh? Sí. Así que vamos a dar un paseíto y... Sí, que vamos después a comer y... Y luego me enseñas cosas de Ram que creo que hay novedades importantes. Pequeñas, pequeñas novedades solenares. Novedades importantes. ¡Vamos allá! Pues nada, Capo, vamos a explicar al Tino un poco qué es Campus, ¿no? De hecho, Orbea, Orbea es una marca de bicicletas, como tú bien sabes, y la primera tienda Orbea de España y del mundo ha estado en Barcelona. José Félix es el capo, así que ahí te explicará bien qué es Orbea Campus, un poco la filosofía, los servicios y todo, ¿no? Exacto. Y aquí pues cerramos todo lo que es Contempestor tradicional para acercarnos al ciclista y ofrecerle todos los servicios que van relacionados a los servicios. ¡Altino! ¿Ya estamos aquí en casa? En mi casa en los próximos meses. Un poco en nuestra casa, porque yo he hablado con Ander. Yo me he enterado que hay acercamiento muy importante entre SRAM y Orbea, ¿no? Sí, con la ayuda de ustedes. Para nosotros es muy importante tener este patrocinado con Orbea Factory Team. No vendrás con la idea de quitarme el mecanismo. Yo tengo mucho cariño al red, ¿eh? El double tap. El clac, clac. Ahora debes olvidarlo. Debes quedar con la idea que es el grupo el más ligero del mercado. Me encanta. Vas a tener también la idea que es el grupo el más intuitivo del mercado. Vas a tener la idea y te poner en una situación que es el grupo el más ergonómico del mercado. Y vas a poner la idea a utilizar sin cables. Y debes poner también en en el movimiento de ir en discos. ¿Y qué es el access? El access es el paraguas de nuestro nuevo grupo de carretera y de montaña. Es un paraguas tecnológico que te permite ponerte tú al medio de los componentes y del cuadro. Puedes elegir la cor de tu cuadro. Lo haces. Siempre he visto cuadros con cor que no se ve. Bueno, es el sistema mayo de Orbea. Sí, es perfecto. Orbea dice, creamos bicicletas y los puedes personalizar a coste cero. Puedes elegir colores. Al final es un plus. Entonces, al coste cero tienes la capacidad y la posibilidad de poner un grupo de carretera o de montaña y te da access o eagle access a tu personalidad. Tenemos dos cosas a ver. Innovación total, completa. Poner algo que cambia el uso, pero simplificar. Hoy, cuando pones un red y tap access en tu bici, lo pones en media hora, 45 minutos. El eagle es lo mismo, 30 minutos para ponerlo. Ponemos en el mercado componentes que te simplifica el uso, la práctica. Más lejos vas, más rápido vas, más tiempo vas a estar en tu bici. Tiene ahora una caseta con saltos. Sí, con saltos. De diente a diente, 7. Tienes 7 piñones, boom, diente a diente. O sea, digamos que cuando empieza el pequeñito, en vez de ser 11, que hasta ahora era 11, ahora es el 10, que es el mismo del eagle de mountain bike. Exactamente. Y ahí sube 10, 11, 12, 13 y son 7 escalones seguidos y en vez de tener 11 coronas detrás, son 12 coronas. Sí. Y la grande la puedes elegir de hasta cuántos dientes? 33. Y antes teníamos, no sé, 7 o 8 casetas. Luego, además, con el access, con el móvil, configuras todo y eliges tú la combinación que… Sí. Tienes una aplicación que descarga directamente en Android o iOS, puedes elegir exactamente lo que quieres. ¿Quieres bajar o subir a izquierda o derecha? Lo puedes. ¿Quieres cambiar el sistema? Esto en el mundo de la bicicleta es la primera vez que hay una aplicación para controlar todo esto, ¿no? Sí. Sois pioneros en esto. Somos los únicos hoy. Los únicos que haces esto. Con una aplicación telefónica, sí, hoy. Y que te simplifica el sistema. Y aparte de la velocidad, la transmisión y esto, tema batería, es que yo, esto es la batería del ETAB, a veces, ¿se puede controlar esto o no? La batería, sí, puedes ver la durabilidad que tiene, pero una batería es 60 horas de uso, 1200 kilómetros, se carga en 40 minutos. La aplicación es un plus, no lo necesitas. Si quieres utilizar la bici, compras una bici o compras un grupo, le pones… Lo configuras en la tienda o lo que sea y te olvidas. Y te vas con ella. No necesitas la aplicación. La aplicación es un plus, es ponerte al medio de SRAM y la oferta que ponemos en el mercado con los grupos. Hoy SRAM propone un grupo con una tecnología que te permite tener tu propio producto. Bueno, lo último, que aquí me gusta interactuar con la gente. ¿Tú te comprometes a sortear un par de gorras rojas entre los que deje un comentario aquí abajo? Sin problema, los cinco primeros. Los cinco primeros, que deje un comentario aquí abajo y compartan este vídeo. Altino y SRAM se comprometen a una gorra SRAM súper guapa. Altino, un grande de Francia, tío. SRAM, madre mía. Nos han dado la lotería algunos. Capo. Un placer, Iván. Un placer. Vamos a arreglarlo. Un placer. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Aquí tienes tu nuevo grupo, es el SRAM Red eTab Access, yo sé que va a ser la primera vez que vas a poner tus manos en este grupo, en esta tecnología, pero vas a ver que es muy intuitiva, muy simple, barras con la mano izquierda o derecha, o subes con la mano izquierda o derecha, pues realmente elegir y poner este grupo a tu voluntad, ha visto que las baterías son muy simples, puedes cambiar o robar a la bici de E-Ball, se hace falta, se puede configurar todo desde la aplicación, puedes configurar, cambias de cassette, pones la cassette, quieres ir de modo secencial, es un modo un poco como un coche automático, subes, vas y el desviador cambia automáticamente, puedes pedir al sistema de cambiar de manera total el cambio, o sea ir de más pequeño pinón al más grande de manera directa o dos por dos o tres por tres, es realmente un sistema que te da la posibilidad de hacer tu propia bici, como lo quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!